Es lamentable que una olla común esté siendo desalojada por la municipalidad de Pachacamac. Es una prueba directa lo que ha hecho este atropello el señor alcalde. Y no es posible, ¿verdad? Porque ellos mandan a su serenado, a su supervisión y mira lo que hacen vecinos. Esto en sí en sí es un atropello, botar los víveres vecinos. Está desalojando todas las cosas, utensilios que tenemos acá cuando nosotros damos de comer a más de 60 personas. Oye, ¿por qué me apujas? ¿Por qué me apujas? ¿Por qué me apujas? Me ha apujado. Me ha apujado. El serenado le ha apujado. Yo le he filmado cuando le he apujado, señor. Mira, me ha faltado el respeto. Ahí se lo va a denunciar. Ahí se lo denuncio. No va a apujar a la vecina. No va a apujar a este desgraciado. No tomaron el módulo, botaron los alimentos, empujaron a las mamás que quisieron defender lo que es de ellos, ¿no? Para poder alimentarlo. Entonces, encima nos pone una multa de 8 mil al señor Jaime Pinoza. El señor Jaime es el coordinador, el presidente del comedor número 2 de San Juegas Tadeo. Cuando hay invasión, así no vienen ustedes, pero justo cuando hacemos una olla común, sí vienen. Mira cómo valoran las cosas, de eso cuestan. Porque no inauguró el alcalde nuestra olla común. ¿Hay que no inaugurar nada? ¿Hay que no inaugurar nada? Ahí dice, cuando ya inauguró el cano, no habrá pasado esto, dicen.